Hola, soy Juan Alberto de Niños Mutantes. Los de 365 días de festivales nos invitaron a abrir el año 2011 de mini conciertos con un mini concierto de Niños Mutantes. Y a nosotros nos pareció que era un buen regalo de Reyes empezar este año con esto, entrando en vuestras casas, tocando desde alguna de las nuestras. Entonces, el próximo martes 11 de enero haremos el mini concierto para 365 días de festivales y la hora, no sabemos todavía cuándo será, tendréis que conocerla a través del Facebook de Niños Mutantes o del Facebook de 365 días de festivales. Así que, hasta pronto, que nos meteremos en vuestra casa a tocar un poco.